¿Puedo mover la mano de Dios por medio del ayuno? ¿Si ayuno, Dios cumplirá todas sus promesas? ¿Si ayuno, Dios me contestará todas mis peticiones? El próximo domingo trataremos de resolver estas inquietudes y muchas otras que pueden estar en tu mente. El día 13 de enero estaremos empezando nuestro ayuno congregacional. Este tiempo de ayuno estará complementado con este libro que tiene un devocional de 21 días. Cada día podrás tener una instrucción específica y toda la congregación estará enfocada en el mismo tema. Prepárate para conocer más de Él, para tener una relación aún mucho más profunda con Dios y para conocer nuevas cosas que te sorprenderán cada día. ¡Gracias!